En el terminal Mina Loreto, desde donde salen los buses que conectan con sectores rurales, se dio a conocer los cambios en los horarios de salida de las máquinas que transportan pasajeros desde y hacia Río Seco, Loteo Versalovich y Ojo Bueno. Quisiéramos comunicarle a los habitantes de Río Seco y Ojo Bueno que a partir del próximo lunes 16 de abril va a haber un nuevo itinerario de salida de los buses desde Punta Arenas y desde Río Seco y Ojo Bueno. Esto se coordinó con las juntas de vecinos de cada sector y se acordaron los horarios con el operador y estos horarios comienzan a regir, reitero, a partir del próximo 16 de abril. Los nuevos horarios fueron coordinados entre la autoridad, los operadores de los buses y los dirigentes vecinales de los sectores involucrados. Se buscó establecer un plan de salidas y llegadas más útil para los vecinos. Lo que buscamos es que los horarios puedan ser más amigables con la población que está viviendo en Ojo Bueno, en Río Seco que pudieran llegar temprano a los colegios, a las consultas de los doctores y lo mismo que las personas que salen de Punta Arenas y van a trabajar del lado norte pueden llegar temprano a su jornada laboral. Así que tratamos de compatibilizar todas estas variables y las llevamos a una nueva descripción de horario. Las demás condiciones del servicio continuarán como hasta ahora, manteniendo los recorridos de lunes a domingo, incluyendo festivos. Las tarifas se mantienen en su valor, 450 pesos a Ojo Bueno, 400 pesos a Río Seco y 350 a Loteo Garzalovic. El servicio subsidiado de conectividad rural a Río Seco y Ojo Bueno opera desde marzo.